Y esto es para que aprendas a respetar a tus superiores Sonido Exclusivo Curumania, curumania, y domacobas y yo ya Curumania, curumania, y domacobas y yo ya Te voy a desplumar, porellón y mala conducta ¡Gracias por ver el video! Curumania, curumania, y domacobas y yo ya Curumania, curumania, y domacobas y yo ya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Implementando creatividad en el concepto de los mixers ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!